Música Mira mi gente linda, bueno aquí estamos en el alboroto de todas las tardes, Luna jugando con Oreo, mami cógele el juguete, tíraselo, tíraselo, donde está, donde está, donde está, tíraselo, tíraselo, orico querer, no ya se cansó mami, ya Ori está cansado Como están por aquí, les mandamos un besito Alexa, play Fossil Music Tienes que decirle el nombre primero Fossil Music No, dile Alexa Play Fossil Music Amor, escúchame, tienes que decirle Alexa, play Fossil Music Te entendió mi amor ¿Qué es esa? ¿Te entendió o no? Dile Alexa, stop Alexa, stop Play Fossil Music Dile otra vez Fossil Music ¿Te entendió Alexa? Para que bailes el moño o la capa La capa ¿Te pongo qué? La capa ¿La capa? ¿Para qué? ¿Para bailar? Esta tiene, este tiene el moño No, te hago el moño con el otro No, tú te pones esta ¿Ese yo? No, 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 no No, 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 no